Este es el sonido de la victoria, la pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de asesoría consultoría deportiva de Betplay, donde vamos a analizar cuatro partidos de fútbol 2 de la fecha 2 de la liga Betplay. Además, tendremos partido de la Copa de Brasil octavo de final con el Flamengo de protagonista del Atlético Mineiro y cerraremos con un partido muy, muy bueno, interesante, de la Euro 2022 que se disputa en Inglaterra entre dos poderosas selecciones europeas. Además, hoy jugamos la combinada de miércoles aquí en este podcast que se llama la pelota de cristal de Betplay. Empecemos con la liga Betplay con Germán Arango analizando la fecha 2 en el Metropolitano de Barranquilla. Atlético Nacional Germán se enfrenta a Junior. Los Verdes, con gran parte de la nómina que salió campeón en el primer semestre, viene de salvar un empate en casa con el equipo de reserva. Junior sí cayó ante Patriotas de Boyacá. ¿Y usted qué está viendo en la pelota de cristal para este partido de la fecha 2 que empezamos a analizar ya mismo en este su podcast, la pelota de cristal? ¿Cómo le va, Germán? Pues me va muy bien, mi estimado Andrés Nieto Molina. Un gran saludo para usted, para Don Guillo Díaz, para todos los que escuchan la pelota de cristal. ¿Qué estoy viendo en el Metropolitano de Barranquilla? Primero, hablemos de las circunstancias en las que llegan los dos equipos. Lo decía usted, el Junior perdió en la altura de Tunja 1 por 0 frente a Patriotas. En todo caso, fue un partido muy disputado. Pero Junior tiene dos bajas muy sensibles en el ataque para recibir a Nacional. La primera, la de Miguel Ángel Borja, presentado ya como nuevo refuerzo de River Plate del fútbol argentino. Y la segunda, la de el que uno podría considerar su reemplazo como número 9, que es Fernando Uribe. Fue titular en Tunja contra el equipo boyacense, pero por razones personales no se ha entrenado. Y pareciera que no estuviera disponible por el técnico Juan Cruz Real. Así es que sería Carmelo Valencia, el hombre del ataque en el equipo barranquillero, que va a recibir a un Nacional prácticamente muy diferente al que enfrentó a Cortuloa por la primera fecha. Sabemos nosotros que Hernandario Herrera le dio descanso a la mayoría de sus jugadores titulares. Fue un equipo muy alterno el que empató con Cortuloa. Pero esta vez en el duelo frente a Junior seguramente llegarán parte de los jugadores titulares. Y seguramente Hernandario Herrera no se va a jugar tres puntos importantísimos en condición de visitante con un equipo, digamos, experimental. La ida en el primer semestre en el Atanasio Girardot fue victoria para Nacional tres goles por uno. Esta vez en Barranquilla y un poco recordando lo difícil que son los comienzos de la temporada para los equipos de Juan Cruz Real. Yo creo que esto va a ser un empate en el Metropolitano entre el Junior de Barranquilla y el campeón del primer semestre Atlético Nacional. Ese empate, la cuota está en 3.45, cuotota, y me pego ya esa cuota. Y tenemos por la victoria Atlético Nacional 4.35, que es muy atractiva. 1.92 la de Junior, es decir, apostadores Betplay. Hoy están más con Junior porque es la cuota más baja. Analicemos el segundo juego de esta fecha 2 de la Liga Betplay. Once Caldas recibiendo en palo grande a La Equidad, que viene de perder dos puntos con Santa Fe y va ganando en la primera fecha a los salvos. Ponen a debutar Guillo Díaz Díaz, a Guillermo Celis y a Leibin Balanta, dos de sus nuevas contrataciones. Eso acabo de leer en La Patria de Manizales. Además, vienen de empatar ante la Unión Magdalena. ¿Qué dato estadístico está viendo Guillo Díaz Díaz en la pelota de cristal? Y su pronóstico de una vez para la combinada. Guillo, ¿cómo le va? Me va muy bien, Andrés. Cordial saludo para usted, también cordial saludo para Germán y para las personas que se conectan. Veo que le va mejor a La Equidad contra el Once Caldas, tanto de local como de visitante. Ah, mire usted. Han jugado un total de 32 partidos en la historia de nuestra liga. El Once Caldas solamente ha podido ganar seis de ellos. Han empatado en 13 ocasiones y La Equidad ha ganado 13 veces. Ya cuando se trata de jugar estos partidos en el Estadio Palo Grande, son 15 los partidos que han jugado allá, cuatro victorias de la Once Caldas, seis empates y cinco victorias de La Equidad Seguros. El Once Caldas ya acumula tres partidos seguidos, ganando en condición de local contra La Equidad. Cuatro partidos seguidos invicto contra La Equidad. La última vez que La Equidad pudo ganar en condición de visitante contra el Once Caldas fue en el año 2016, cuando vencieron a los blancos blancos 2 a 0 en condición de visitante. Ya. Viendo esta tendencia, Andrés, y viendo que obviamente los dos equipos en este campeonato empezaron parecido, ambos con un empate. Yo creo que esto va a seguir así, ¿sabe? Sí. Yo me la voy a jugar porque esto va a ser otro empate. Otro. Uy. Es el resultado que más se repite entre estos dos equipos. Así mantendría el Once Caldas su invicto contra La Equidad en casa y continúa la tendencia. Me la juego por un empate, estoy seguro con eso. Oye, está buenísima la... No, está combinado y va a salir buenísima la de miércoles en pelota de cristal. 3.10 veces lo que quiera jugar. 2.14 la victoria del Once Caldas de Manizales, el equipo de Sammy Giraldo. 3.95 la victoria de La Equidad Seguros. A propósito, hay apuestas especiales en la Liga Betplay, Guillo. ¿De qué se trata? Cuéntenos. ¿Qué hay de especial para hoy en la página web de betplay.com.co? Aquí me encuentro con una apuesta especial que es para la jornada de este miércoles y dice lo siguiente, entonces. Adrián Ramos, Fernando Uribe y Luciano Pons. Al menos dos de estos tres jugadores mencionados anotan gol en esta fecha. Esta es una apuesta un poco conservadora porque te da 1.60 lo apostado. Pero hay otra más arriesgada, Andrés. Y es la siguiente. América de Cali, Deportivo Pasto, Once Caldas y Junior de Barranquilla. Ganando. Todos los equipos ganarán sus partidos. Uy, esa apuesta. Esto te da 12.50 en la jornada de este miércoles. Uy, está buena, buena. Me gusta ese especial con la Liga Betplay. Y ahora les contamos un especial que tiene la Euro Femenina 2022. Porque por ahora nos vamos para la Copa de Brasil. Y también Betplay los quiere llevar al Mundial de Qatar. Ya les cuento porque hay una promoción buenísima. En Casino. Y tenemos octavos de final, Germán. De la Copa de Brasil. Juego atractivo. Flamengo. Que tratará de dar vuelta a la serie en su juego ante Atlético Mineiro. El Mengao no pudo seguir por el camino del triunfo. Recordemos que perdió en el Brasileirao. Se está hundiendo en el Brasileirao. Vamos a ver si el Kim Vidal lo logra reforzar. Con el Corinthians. Que también analizamos acá. Así que los dirigidos por Dorival Junior tienen esta opción. Recordemos que han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos. Solo perdieron con Corinthians. Y uno de esos juegos fue, quiere que lo recordemos, el 8-1 ante el Tolima. Flamengo. Entonces recibe en el Maracaná al Atlético Mineiro. Al poderosísimo Mineiro que viene ganando. ¿Usted qué está viendo en la pelota de cristal? Y de una vez su pronóstico para la combinada. Germánetti. Pues mire, son dos equipos que llegan con estadísticas muy interesantes y que me complican un poco el pronóstico. Pero mi obligación es hacerlo. Ya decía usted la derrota y además como local frente a Corinthians que frenó en Flamengo una racha de cuatro triunfos consecutivos. Mientras que el Atlético Mineiro ganó tres, empató dos y no tiene derrotas en los últimos cinco juegos disputados por todas las competencias. Y es que los dirigidos por Antonio Mohamed se han destacado también por un buen juego defensivo. Solamente han recibido un gol en los últimos 270 minutos. Pero el pasado fin de semana empataron sin goles ante Sao Paulo por el Brasileirao. Aunque pues se mantienen a dos unidades del líder. También está vivo en Copa Libertadores al igual que Flamengo. Pero mire, la ida fue 1-0. Ganó Mineiro. La vuelta para mí va a ser lo mismo. ¿Sabe qué Andrés? Yo me voy a decantar por una victoria de Flamengo. Porque es que cuando usted tiene al uruguayo a Rascaeta, cuando usted tiene a Gabriel Barbosa, cuando usted tiene a Pedro, cuando usted tiene a Gómez, a Teallo. O sea, de verdad que la banda de Flamengo es una banda que se espera. Y aunque haya perdido su invicto frente a Corinthians en la última jornada. Yo creo que Flamengo tiene los argumentos para imponerse por la mínima. Yo creo que esto podría ser también 1-0. Porque reclutemos que Mineiro es un equipo muy bueno también en la defensiva. Ahora, se irían apenas máximas, pero como usted bien lo recalca, nosotros hacemos pronósticos de 90 minutos. Para mí, es victoria de Flamengo. Y vamos a ver si le alcanza para ganar en los 90 minutos la clasificación. O se iguala la serie y se van a los remates desde el punto penalti. Pero es un gran duelo de dos grandes equipos brasileños que llegan con estadísticas muy parejas a este duelo de vuelta por la Copa del Brasil. Pues esa victoria de Flamengo del Mengao con Mineiro está en 1-98. Cuota baja, 3-20 veces el valor a jugar el empate. Y se apuesta por los de Hulk. Está en 3-40 veces el valor a jugar. Está buena esa cuota. Recordemos que son los 90 minutos los que analizamos. Porque tienen que pasar de octavos a cuartos. Decir que se definirá seguramente con penaltis. Pues sí hay paridad en el resultado. Y ahora sí nos vamos con la Euro 2022. Femenina, mucho fútbol femenino. Nos alegra mucho y lo estamos analizando aquí en este podcast. Y nos vamos a Inglaterra. Se juega en la ciudad de Rotterdam, en Inglaterra. Pensé que era de Países Bajos. Y el estadio es el estadio New York. Y yo digas, días, donde se va a jugar este segundo partido. Estadio de New York. En New York y en Rotterdam. Pero no, es el Reino Unido. Le estoy hablando de Inglaterra. Grupo de Francia que viene de golear a Italia. Se enfrenta con su tradicional rival, la selección de Bélgica. ¿Qué está viendo en la pelota de cristal? En este fútbol de mujeres que nos encanta. Cuéntenos, ¿qué está viendo en este Francia-Bélgica? Veo una Francia que es la favorita de este grupo. Que comparten con Italia, Bélgica e Islandia. Mientras que Islandia ya empató 1-1 contra Bélgica. Estos dos equipos, Francia y Bélgica, se han enfrentado ocho veces. En la historia del fútbol femenino. Jamás se habían visto las caras en un campeonato oficial. Ya sea Eurocopa o Mundial femenino. Los partidos oficiales que han jugado han sido en clasificaciones a Eurocopa. Y en clasificaciones a Eurocopa, Francia lleva un poco la delantera. Son cuatro los partidos. Dos victorias para Francia. Un empate y solamente una victoria para Bélgica. Esa victoria a Bélgica es la única victoria que Bélgica ha logrado conseguir contra la selección francesa femenina. Que fue exactamente la primera vez que estas dos selecciones se enfrentaron. En el año 84. Desde ahí Francia ha conseguido seis victorias. Y han empatado solamente una vez. Entonces yo viendo esta estadística. La Francia. Viendo como esta Francia en esta Eurocopa femenina. Pues no puedo decir algo distinto a que gana Francia. Cota baja es el gran favorito. 1-13. Vamos a ver. Pensamos muy bien las combinadas. Pero bueno. Tenemos que ver qué nos da al final. 7-50 el empate. Y 18 veces el valor a jugar si usted le apuesta la victoria de las belgas. Y tenemos especial. Apuesta especial en Betplay.com.co para la Euro 2022 femenina. Guillo. El enunciado dice así. Suecia femenino. Holanda. Italia. Y Francia. Todos los equipos ganarán sus partidos. Recordemos que Italia y Francia están en el mismo grupo. Italia sería en el enfrentamiento contra Islandia. Entonces Suecia. Holanda. Italia. Italia y Francia ganan sus partidos. La cuota sería de 3.75 veces lo apostado. Está bien. Me gusta. Está bien. Está bien. Ahora vamos con nuestra combinada. Ya le hablo de cómo va a ir al Mundial de Qatar con Betplay. Guillo Díaz Díaz. Empecemos entonces la combinada. Analizando los cuatro partidos. Aquí están las cuotas. Y ya les vamos a decir cuánto se pueden ganar con los pronósticos del podcast de La Pelota de Cristal. Para el juego Junior Nacional en Barranquilla. Cuota 3.45. Partido en Palo Grande. Once Caldas. La Equidad. Seguros. Empate 3.10. En el Maracaná. Flamengo recibiendo al Mineiro por la Copa de Brasil en octavos de final. La cuota. Victoria del Flamengo 1.98 veces lo apostado. Y en la Eurofemenina. Victoria de las francesas ante las futbolistas belgas. La cuota. Es la cuota más baja 1.13. Estamos entonces con un cuádruple. Lo marcamos en el cuadro de 15 mil pesos de la apuesta mínima que hacemos siempre aquí en la combinada de Pelota de Cristal. Para una cuota total de cuánto y el pago potencial, mi querido amigo. La cuota total en esta combinada es de 23.93 y el pago potencial es de 359 mil pesos. Buena plata, 300, casi 400 mil pesos. Me gusta eso para apostar por la liga Betplay, una liga con más pasión. Y si usted juega acumulando apuestas desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto en casino, acumulando apuestas desde 10 mil pesos, se puede ir al Mundial de Qatar jugando casino en Betplay. Jueguen Betplay, apuesta a la tu pasión. Este es el podcast La Pelota de Cristal con Germán Arango, Guillo Díaz Díaz, Samuel Giraldo, Andrés Nieto Molina. Apuesta a la tu pasión con Betplay en este podcast casi diario de Betplay La Pelota de Cristal. Muchas gracias a todos.